¿Qué tal? ¿Sos el paseaperro? Sí, disculpá. Pensé que no venías por la hora. ¿Vos sos? ¿Vos sos? Soy Dolores, de la Casa de Antigüedades. ¿Vos sos? Pa, cómo me calienta la complejidad de las mujeres. Estás muy bien. Si diez años después te vuelvo a encontrar en algún lugar No te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual Si la casualidad nos vuelve a juntar diez años después Fue una casualidad. Algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado corté Aquello fue un gran punto de partida Es contento mi amigo que se llama Eugenia Será por eso que hoy estamos aquí ¿Vos también estás acá? Sabes muy bien que toda mi fortuna es tuya A cambio de una prueba de amor Ah, pero decididamente estás loca, mamá Mandate a mudar o si no llamo a la policía ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Vengo! Estamos igual ¿Qué le vas a hacer Otros diez años más Y luego empezar juntos otra vez Aquello fue una linda primavera Pero fue solamente la primera Diez años después Diez años después El tiempo empieza a pesar Me quedan balas en la cartuchera Pero... ¡Chica, chica, chica! ¡Chica! ¡Chica! Diez años después Mejor reír Que llorar No se puede vivir de otra manera Porque si... ¡Extraórdina! Estoy acá, estoy ahí Estoy, estoy Diez años después Mejor decir Que callar Son niños Son hombres Son lindos ¡Vamos! 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 Terminó